Celebrando la primavera acá en la ciudad de Bahía Blanca, un día precioso. Y mirá lo que hay acá, además de estas flores preciosas, un súper helado. Mirá, ¿lo ves bien? Vamos a la cocina y ya te muestro cómo hacerlo. Tremendas frutillas conseguí hoy en la verdulería. ¿Y saben de dónde son? De la ciudad de Coronga, en la provincia de Santa Fe. Es la principal productora de frutillas de la Argentina, seguida por Lules, que queda en Tucumán. Así que ya sabes, anda a la verdulería, decíle al verdulero, por favor, quiero saber si estas frutillas son de Coronga. Pronuncialo bien porque yo se lo tuve que hacer repetir como 20 veces al verdulería porque no entendía y tenía miedo de confundirme. Bueno, entonces acá un día precioso, comienzo de la primavera. Yo siempre digo que la primavera, más que una estación, es un sentimiento. Bananas. Mirá, por ahí si conseguís las bananas que no estén tan maduras, tienen menos azúcar, ¿sí? Pero bueno, las vas a pelar, las vas a cortar y las vas a frizar. Que estén bien frizadas y acaban a la procesadora, chingui, chingui, chingui. Vamos a hacer un helado. Of course, le vamos a poner dos frutillas que tengo acá de Coronga. Remember, acordate. Y ahora lo que le voy a poner son moras. ¿Sí? Tengo unas moras estas congeladas. Así que las vamos a poner acá. Este sería un helado para dos. Un rico postre. Porque a la mente no hay que quitarle los placeres. Tienes que darle la mejor opción. Extracto natural de vainilla. Ojo al piojo, como siempre digo que es extracto. No esencia. Un chorringui. Ahí está. Y acá viene, bueno, yo siempre la muestro. Masala dulce. Los masalas son mezclas de hierbas típicas de la cocina hindú. Este tiene clavo de olor. Tiene canela. Tiene jengibre. Le voy a poner una generosa cucharada que me encanta. Dos. Ya le voy a poner dos ahí por todas las propiedades que tienen. Así que bueno, usa los condimentos. Están espectaculares. O si no tenés, le pones canela. Y ahora, vamos. ¡Qué rico! Acá tenés paciencia porque está pensado. Ahora te muestro lo que tengo acá. Tiemblan las heladerías en Bahía Blanca. Almendras molidas o harina de almendras. Le voy a poner dos cucharadas generosas. Ahí. Bien, 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 bien. Y vamos a seguir procesando. Ahí vamos. Bueno, ya estaría. Yo lo que te quiero mostrar... Mira, se me acaba de caer todo porque yo... Bueno, ahí se me cae. Pero mira lo que es esto. Yo te lo voy a mostrar porque esto no se puede creer. No se puede creer. ¡Ay, qué espectacular! Bueno, acá tengo la copa que heredé. Yo no sé si de mi tía Petra o de mi abuela Pilar. Realmente... ¡Ay, se me cayó un poquito! Bueno, no importa. Realmente no sé. Pero mirá lo que es esto. Estos helados yo los hacía cuando enseñaba inglés en la escuela pública. Acá en la escuela 58 del ingeniero White. Y, bueno, aprendíamos... Los chicos aprendían inglés a través de la cocina saludable. Acá voy a poner este acá. Y, bueno, mirá lo que es esto de acá. ¿Qué le vamos a poner a esta copa? El... Ahí está. La frutilla. La frutilla del postre. Mirá que es esto. Le podés poner chips de chocolate. Lo que vos quieras. No me digas que esto no es una recetaza. Hacemelo saber en comentarios y decime si lo vas a hacer. Chin, chin. ¡Feliz primavera para todos!